La inquietud en realidad es un término técnico en que él refiere a la vida, la vida humana, la vida en general, la vida natural, la vida humana, la vida de la conciencia. Entonces, eso decía muy claramente Hume, a pesar de que yo teóricamente he demostrado que no podemos tener justificación racional para ciertas creencias, como que hay causalidad natural, como que hay uniformidad en la naturaleza, como que yo soy el mismo a través del tiempo, como que el objeto es el mismo a través del tiempo. Pero esas creencias no son racionales, son naturales, son irracionales. Sin embargo, pues no podemos dejar de creer en ellas. O sea, a lo que voy es que la epogén no puede darse. Por más que teóricamente tengamos demostración y prueba contundente de que estas creencias no son racionales, no podemos abandonarlas, no podemos eliminarlas. Sería, pues contrario a la naturaleza, sería contrario a la vida. Muchas veces digo eso cuando estoy dando la clase de Hume, ¿no? La justificación que tienen estas creencias o estos principios naturales es una justificación natural, es decir, es una justificación que tiene que ver con la subsistencia. Si no tuviéramos esos principios, al día siguiente, después de haber nacido, pereceríamos. La experiencia de unidad, perdón, la experiencia es una unidad, la experiencia es de una unidad. Esa unidad no se encuentra en la experiencia. La pone el sujeto por naturaleza. Si no tuviera esa posibilidad de poner la unidad por naturaleza en los objetos, en la naturaleza, en la necesidad causal, en el sujeto, en el yo, y en las cosas que cambian, como el acero, entonces, pues, perecería. Se volvería loco o perecería. Entonces, bueno, dice Hegel aquí, ¿no? La inquietud trastornará la inercia, es decir, pues, la vida hará que ese estado de epogé se rompa, ¿ok? Y esto de encontrarlo todo bueno en su especie, es una especie de estoicismo, es una especie de estoicismo. El estoicismo que, pues, viendo cómo están las cosas, dice, pues, no está tan mal. Hay razones para sostener que esto está bien. El estoicismo, piensen, por ejemplo, en Espinosa. Sí, no hay libertad, estamos determinados, pero, pues, si somos conscientes de que estamos determinados, pues, a lo mejor sentirse mal, tener remordimientos, tener culpa, pues, no vienen al caso, porque, pues, todo está terminado. Algo así. Es una caricatura lo que se dice. Pero, pues, entonces, parece como afirmamos otra vez esto que parece que está siendo negado, esto que parece que estamos perdiendo, ¿sí? Y el último, el último mecanismo, por supuesto, pues, es el formalismo, ¿no? El logicismo, el reduccionismo. Porque ese yo al que acaba de referirse Cintia es un yo escueto. Es decir, es un yo formal, es un yo constituido por condiciones o reglas que ni siquiera es alguno de ustedes. No es Cintia, no es Eduardo, no es Pablo, no es nadie. Es un yo formal. ¿Cómo entender eso? Pues, como el yo de la lógica, el sujeto de la lógica, más bien el yo de la lógica. El sujeto de la lógica. El sujeto de la lógica somos cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo no lo somos porque, pues, nosotros cometemos falacias todos los días. Faltas lógicas todos los días. Y el sujeto de la lógica, el sujeto que es el conjunto de las reglas de la lógica, lo tiene completamente sin cuidado. ¿Sí? Nuestra ejecución se distingue de ese conjunto de reglas de la lógica, o del sujeto perfecto de la lógica. Entonces, Kant pretende evitar la negación, pretende afirmar lo que se está perdiendo, qué es lo que se está perdiendo. Es una idea de poder conocer la cosa en sí, de poder conocer la realidad como es en sí misma. Y entonces lo que dice es, no, pues nos replegamos, nos quedamos en la cueva, hacemos un estudio trascendental, un estudio formal, que nos explique cómo es posible el conocimiento con independencia de si esto que vemos son sombras. Son condiciones universales y necesarias, perfectas, plenas, absolutas. Entonces, con eso abandono la cueva, con eso, pues, voy más allá. Y claro, bueno, esa es la apuesta de Kant, establecer una apuesta firme, una propuesta casi lógica. No digamos lógica, pero sí casi lógica. Perfecto. Bueno, entonces, esos son los tres mecanismos. La clase pasada no lo mencioné de esa forma. Simplemente creo que, si no lo desarrollé, simplemente creo que lo mencioné así. La eco-g, o la suspensión del juicio, el estoicismo, encontrar todo bueno en su especie. Y finalmente, pues, el formalismo, el formalismo que parece seguro. Es que sí, lo que está pensando Kant es que el formalismo, el logicismo, nos da confianza, nos da una cierta apariencia de seguridad. Eso va a volver a repetirse en los positivistas lógicos, por si, más adelante, cuando estén en el curso de filosofía de la ciencia, acuérdense de esto, ¿no? Los filósofos de la ciencia, del círculo de Viena, apuestan a que, para entender qué es la ciencia, hay que establecer, hay que estudiar la estructura lógica de la ciencia. No su desarrollo histórico, eso no tiene el menor interés para nosotros. Lo que nos interesa es la estructura lógica, la estructura lógica de la ciencia, en la explicación, en la predicción, en la confirmación, ¿qué reglas son las que se siguen, lógicamente? Si podemos establecer esas reglas, entenderemos qué es la ciencia, ¿no? Entonces, acuérdense de mí, cuando estén en el curso de filosofía de la ciencia, ven esos temas. Luego, como Kuhn, Thomas Kuhn entra y dice, la estructura de la ciencia es importante, pero no es suficiente. ¿Se acuerdan de mi ejemplo al inicio de estas clases sobre Hegel? Tener la radiografía de alguien no implica conocer a ese alguien. Lo que más nos interesa saber de ese alguien es su historia. Su estructura va a estar ahí, de todas formas, atravesando cada uno de los momentos. Pero lo que nos interesa es su desarrollo, cómo llegó a ser lo que es. Entonces, si queremos estudiar qué es la ciencia, mejor vamos a ver su historia, dice Kuhn. Cómo se han conformado los paradigmas, el marco que nos permite investigar en cada uno de los momentos de la historia. En algún sentido, a lo mejor alguien cuando llegue a ese punto diga, a lo mejor eso tiene similitud un poco con las figuras de la conciencia no real, las figuras del espíritu. Eso es lo que se llegó a pensar en un momento dado, lo que se afirmó en un momento dado, que parecía cierto, que parecía seguro. Sin embargo, pues la conciencia cambió. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar con la tercera parte, con la tercera parte de la introducción. Hemos dividido la introducción en tres partes. Y entonces, esta es la última parte. Les voy a adelantar un poco qué se va a ver, qué vamos a ver en esta tercera parte. En esta tercera parte, Hegel va a intentar hacer precisiones metodológicas de su propuesta. Va a intentar establecer límites explicativos, qué es lo que sí puede hacer la fenomenología del espíritu y qué es lo que no puede hacer. Límites, lineamientos normativos de la fenomenología del espíritu. Es la parte propiamente epistemológica, en realidad. Esta es la parte propiamente epistemológica. Y va a tener relación con las dos partes anteriores, por supuesto, sobre todo con la segunda, más que con la primera. Parte de la introducción, con la segunda parte, más que con la primera. Va a hacer relación, va a hacer conexiones importantes con la negación determinada. La pregunta central, con la que vamos a empezar ahorita, la pregunta central de esta tercera parte de la fenomenología del espíritu es, ¿cómo sé que la historia que estoy contando es correcta? ¿Cómo sé que la historia que estoy desarrollando hasta el presente, desde la conciencia natural hasta el espíritu, es legítima, es verdadera? Y bueno, entonces, en este inter, en este proceso de explicar el criterio de objetividad de su estudio, esa es la pregunta de fondo, ¿cuál es el criterio, cuál es la pauta que nos permite decir que vamos bien? ¿Cuál es la pauta que nos permite dirigir el estudio de forma correcta? Esta pregunta es la que está en el fondo, el criterio de objetividad. Y voy a hacer referencia a algunos autores que hemos visto a lo largo de este curso desde el año pasado. Bien, bueno, entonces la pregunta es por el criterio de objetividad de este estudio. Vamos a ver cuál es la respuesta a esta pregunta. Bien, entonces vamos a empezar. Aquí tienen que ustedes ponerle, digamos, en su texto, un tres. Dicho lo anterior con carácter previo y en general acerca del modo y la necesidad del proceso. Es decir, lo que acaba de decir en los párrafos anteriores explican el concepto de totalidad de las formas de la conciencia no real. De dónde surge la idea de necesidad del proceso. ¿Por qué no es metafísica? ¿Por qué no es un determinismo griego? No, sino un determinismo, o bueno, no un determinismo, sino una explicación que implica necesidad. Esa es la pregunta, esa es la forma correcta. Una explicación que implica necesidad. Porque estamos al final del proceso. Todo lo que pasó, pues es necesario para explicar el presente. ¿Pudo no haberse dado? Sí, perfectamente. Pudo no haberse dado. Pero se dio. Entonces, es la pregunta que uno se hace, ¿no? A lo mejor cuando se está haciendo una carrera de psicología y específicamente de psicoanálisis, ¿no? ¿Cómo sé que la persona que me está contando su historia está contando la verdad? Tienes que confiar. Tienes que confiar. Y, pues, cada uno de los momentos, cada una de las cosas que me está contando él o ella, pues, según él o ella, son relevantes para explicar su problema. Tengo que asumir que realmente pasaron. No como terapeuta, digamos. En fin, bueno, el asunto es así. Cada una de estas formas de la conciencia, cada una de estas figuras de la conciencia, tienen necesidad porque sucedieron, se pueden rastrear históricamente. No, digamos, no se están inventando. Y explican el presente. Bueno, entonces, por eso dice, con carácter previo y en general acerca del modo y la necesidad del proceso, será conveniente que recordemos algo acerca del método del desarrollo. La pregunta es aquí por el método. Esta exposición, presentada como el comportamiento de la ciencia hacia el saber tal como se manifiesta, es decir, como el comportamiento de la ciencia, del conocimiento, hasta el saber desarrollado y desplegado en el presente, o de la conciencia natural que busca llegar hasta el espíritu. Y como investigación y examen de la realidad del conocimiento, y como investigación y examen de la realidad del conocimiento, otra vez ahí están estos dos elementos, ¿no? Conocimiento y realidad. Conocimiento, realidad. Ser, saber. No están separados, van siempre de la mano. No parece que pueda llevarse a cabo sin arrancar de algún supuesto que sirva de base como pauta. ¡Guau! ¡Qué filósofo es este! ¡Qué bárbaro! Bueno, claro, ¿qué se puede decir si es Hegel, verdad? No parece que se pueda hacer nada de este estudio histórico si no tenemos algo que sirva de base como pauta, un criterio, un criterio para poder explicar, para poder dar cuenta de este desarrollo. Esa es la pregunta. La pregunta por la pauta es la pregunta por el criterio de objetividad. La pregunta por el criterio de objetividad podemos rastrearlo en este curso que arrancó hace un año en Descartes. Descartes, en las meditaciones metafísicas, establece, bueno, primero, se preocupa por establecer un criterio de verdad. Dice, ¿cómo puedo confiar en la ciencia? ¿Cómo puedo confiar en mis propias creencias si no hay un criterio que me diga qué es lo verdadero y que pueda distinguir con base en ese criterio lo falso de lo verdadero? No, no hay ningún criterio. Puedo examinar cuatro criterios, puedo examinar a través de la duda metódica cuatro creencias básicas que parecen ser muy sólidas. Puedo introducir una posibilidad de dudar en cada una de ellas. Y, pues, si puedo hacer eso, entonces claramente ese no es el criterio. Primero plantea que los sentidos nos ofrecen la verdad. Introduce un argumento que pone en duda los sentidos. Luego dice, pues, es claro que a lo mejor puedo estar equivocado sobre lo que veo o lo que escucho, pero no puedo estar equivocado acerca de que estoy aquí ahora a las 4.43 de la tarde del 28 de octubre del 2021, dándoles clase, ¿no? Eso parece que no lo puedo dar. La realidad espaciotemporal, parece que no lo puedo dar. Entonces, incorpora el argumento del sueño y dice, ¿qué tal que estoy soñando? ¿Podría distinguir? ¿Podría distinguir realmente que estoy dando clases o que estoy soñando que estoy dando clases? Muchas veces he soñado que estoy dando clases. Así que ese criterio también se deja a un lado. Luego, aparecen las matemáticas, la lógica, la geometría. Se puede dudar de esta. Sí, me puedo equivocar. Me puedo equivocar. El problema no está en las matemáticas, no está en la geometría. El problema está en mí. Yo soy finito, soy falible. Entonces, de todas formas, no puedo encontrar en las matemáticas y en la geometría un criterio de verdad. Finalmente, Descartes piensa, pues, a lo mejor la lógica, la lógica misma, es el criterio de verdad. Y entonces introduce el argumento del genio maligno, el genial argumento del genio maligno. Si existiría un genio maligno que me engañara sistemáticamente, entonces no podría confiar de ninguna de mis creencias. Ninguna. Ninguna. Es la duda hiperbólica. No podría confiar de ninguna cosa. Ya no se diga creencias empíricas, sino incluso creencias formales. Entonces, finalmente, como seguramente recordarán, sabrán, Descartes plantea, bueno, ¿puedo dudar de mi propia existencia? La respuesta es no. No se puede dudar de la propia existencia porque eso implica una contradicción. Entonces, afirma Descartes, si pienso, entonces existo. Este es un criterio de verdad. ¿Por qué? Porque intentar negar esa proposición implica caer en contradicción. Con independencia del contenido, lo que piense, eso puede ser falso, pero si pienso, necesariamente existo como cosa pensante. El genio maligno puede poner en duda el contenido, pero jamás puede poner en duda el pensar mismo. El pensar mismo como actividad, como acción, es existente. El contenido puede ser puesto en duda. La existencia no. Entonces, establece el criterio de verdad. La pregunta por el criterio de verdad en Descartes culmina en el cogito ergo sum. ¿Cómo funciona el cogito ergo sum como criterio de verdad? Bueno, pues, si encuentro proposiciones que al intentar pensarlas de otro modo caigo en contradicción, entonces son necesariamente verdaderas, como el cogito. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto? Por lo menos dos. ¿La cosa extensa? ¿Todo objeto tiene extensión? ¿Sí? Intenten concebir un objeto que no tenga extensión. Es contradictorio, no se puede. Piensen en un objeto, el que sea, quítenle la extensión, ¿qué queda? Nada desaparece. Entonces, no es concebible un objeto que no tenga extensión, es contradictorio, por lo tanto es necesariamente verdadero. Y la siguiente afirmación de Descartes es que Dios existe, con base en argumentos que ya hemos visto en el pasado, demuestra que Dios existe. La existencia de Dios está implícita en el concepto de Dios. Si Dios es perfecto, la existencia está implícita en el concepto de Dios. Y sería una contradicción negar que Dios existe. Tan contradictorio como decir que un triángulo no tiene tres lados y tres años. Es una contradicción. Entonces, ese criterio de verdad, ese criterio de verdad, que es el cogito, le da la pauta. Literalmente le da la pauta para poder establecer otros conocimientos. Entonces, en Hume, el criterio de verdad es, a toda idea simple en mi mente debe corresponder a una impresión simple. A toda idea simple en mi mente debe poder corresponder a una impresión simple. Tengo la idea de azul en mi mente, debe poder corresponder a una impresión, un dato de los sentidos. que pueda referir a esta idea que tengo en mi mente. Si tengo la idea de rectángulo en mi mente, esa idea debe poder corresponder con al menos un rectángulo posible. Bueno, pero el problema, como ya saben, es que Hume encuentra ideas en nuestra mente que no corresponden con impresiones. La idea de necesidad, la idea de unidad de la conciencia, la idea de unidad del objeto, la idea de la unidad de la naturaleza. Y tampoco pueden ser deducidas de principios racionales. Entonces, ¿qué son? Creencias naturales, creencias irracionales, creencias no justificadas racionalmente. ¿Tiene un criterio de verdad? Sí, por supuesto. Es lo que guía el estudio. La ciencia del hombre, Hume, está guiada por este principio. Que finalmente, como pueden darse cuenta, no acepta del todo al pie de la letra Hume. Porque estas ideas a las que me he referido ahorita, no se anclan en impresiones sensibles simples, se anclan en propensiones, en tendencias, en eventos psicológicos, en tendencias naturales, en propensiones naturales. Entonces, no corresponden con impresiones. Es el naturalismo de Hume. ¿Cuál es el criterio de verdad en Kant? El criterio de verdad en Kant, como él mismo dice en el segundo parágrafo de la introducción a la crítica de la razón pura, de la guía para encontrar el conocimiento universal y necesario, es que hay, para él, según dice, hay conocimiento que es a priori, que determina la experiencia y que no es universal y que no es necesario en el sentido de que haya procedido de una generalización o de una inducción. Esa aparente universalidad o esa aparente necesidad en realidad no son reales, no son adecuadas, son, como dice él, son solo generalidades, generalizaciones, pero no tienen un carácter real de universalidad. Sin embargo, tenemos las leyes de Newton. Tenemos principios muy importantes sobre la naturaleza y sobre los objetos. La pregunta de Hume es, entonces, si no vienen de la inducción y determinan la naturaleza, ¿de dónde vienen? Y, como ya saben, porque lo vimos aquí al inicio del curso, de este curso, esos principios son deductivos, son deducidos, desde las categorías y desde los principios del entendimiento. Entonces, no son resultado de una inducción, sino resultado de una deducción. Pero el criterio, el criterio fundamental de Kant, que guía toda la crítica de la razón pura, es, hay conocimiento universal y innecesario, universal en un sentido irrestricto, necesario en un sentido fuerte, que no proviene de la experiencia, sino que la experiencia es determinada por él. Por este conocimiento. Este conocimiento hace posible la experiencia. ¿Cómo lo explicamos? En otras palabras, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Esa es la guía, esa es la pauta. ¿Cuál va a ser la pauta? ¿En Hegel? ¡Qué interesante pregunta! ¿Cuál es el método? ¿Qué va a seguir Hegel para articular esta historia? Bueno, les adelanto para que lo tengan en mente de una vez. ¿Por qué no? Por supuesto que esta pauta, por supuesto que este criterio de verdad, no va a ser a priori. No, me niego, dice Hegel, otra vez, a caer en la tentación de establecer un criterio a priori, sobre el cual establezca el contraste. No, no, no. Ay, entonces, ¿cómo va a surgir? ¿Cómo va a ser, cómo se va a dar el criterio? Es todo un problema realmente. Es un problema, bueno, para quienes les interese la historia, la historiografía. Este es un problema muy importante. Bueno, no va a ser un criterio a priori, de una vez lo aviso. ¿En dónde encontramos criterios a priori? En Descartes. ¿Sí? ¿En dónde encontramos otro criterio a priori? En Kant, por supuesto. Son criterios a priori. ¿Por qué? Porque son anteriores a la investigación. Son anteriores a la investigación. La investigación procede con esto, el cogito y el que hay juicios sintéticos a priori. Siempre se los dije, ¿se acuerdan? Nunca deben olvidar que, para entender a Kant, hay que aceptar que hay juicios sintéticos a priori. Si no aceptan eso, entonces ya no, ya no tiene, ya no tiene sentido nada. Nada, de verdad. Si no aceptan eso, o sea, la crítica de la razón pura está orientada hacia la explicación de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. Entonces, es un criterio a priori que hay este tipo de juicios o que hay una certeza intuitiva como la del cogito. Y sobre esa base vamos a arrancar el examen. Muestrenme proposiciones y vamos a ver si casan, si se adecuan, si se conforman, si pasan la prueba del cogito. O sea, si soportan la contradicción o no. Si no soportan la contradicción, son contingentes y la soportan, entonces son necesarias. Ese es Descartes. Bueno, entonces, de una vez les aviso, de una vez les adelanto que la pauta, el criterio para Hume no va a ser un criterio a priori. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se va a dar o cómo lo vamos a entender? Bueno, vamos a ver. Vamos a leer nuevamente. Esta exposición, la exposición del saber tal y como se manifiesta, presentada como el comportamiento de la ciencia es el saber tal como se manifiesta y como investigación y examen de la realidad del conocimiento, es decir, del ser del conocimiento, de la realidad del conocimiento. No parece que pueda llevarse a cabo sin arrancar de algún supuesto que sirva de base como pauta. En efecto, por si lo que acabo de decir fue oscuro, voy a tratar de aclarar lo que acabo de decir. En efecto, el examen consiste en la aplicación de una pauta aceptada y la decisión acerca de si estamos ante algo acertado no consiste en que lo que se examina se ajuste o no a la pauta aplicada. Y la pauta en general, y lo mismo la ciencia, si ella es la pauta, se considera aquí como la esencia o el en sí. Bueno, vamos a ver qué acaba de decir Hegel aquí. ¿Cuál es la preocupación de fondo que lleva a Hegel a pensar en el problema de la pauta o el problema del criterio? Lo que acaba de decir hace un momento, el examen consiste en la aplicación de una pauta aceptada. Y la decisión, si vamos bien o no, consiste en ver si esta historia, casa, se adecua a este criterio y ya. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes van al laboratorio, al que sea, al laboratorio médico polanco, al laboratorio que sean, pagan su examen, los mandan llamar, entran, les toman una muestra de sangre y les dicen aquí está su muestra, le ponen su nombre y les dicen, bueno, pues en unos días tendrá el resultado de su examen. Entonces, pues ya te llega por correo, ahora te llega por correo. Antes yo decía, pues vas por ella, ya te llega por correo. Ajá, y entonces lo abres, le das clic en el archivo, aparece y entonces aparecen ahí, ¿no? Este, triglicéridos, ¿no? Este, y hay unas tablas y esas tablas dicen, lo menos que debe tener es tanto. Lo que debería tener es tanto. Y si tiene tanto, es que ya se pasó. Entonces ahí aparecen unas palomitas, ¿no? Así, está bien o tache, ¿no? Está mal o el que tiene de más o tiene de menos, ¿no? Entonces dices, uy, 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 ¿no? Entonces vas pasando así triglicéridos, leucocitos, no sé qué, no sé cuál. Y vas viendo, ah, sí, hay palomita. Ay, tache, 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 tache. ¿No? Entonces dices, bueno, la idea es que hay una pauta, ¿sí? Solo tiene sentido hacer una examen si hay una pauta. Hay un criterio. Usted está bien, usted está mal, usted ya se pasó, ¿no? Entonces tiene sentido ir a que te saquen la sangre y te hagan el examen, ¿no? Y porque ya hay una pauta. Una pauta que dice, este señor tiene colesterol, no sé, este señor tiene diabetes. Entonces, solo porque ya existe la pauta es que se puede llevar a cabo el examen. Si no, pues no tendría sentido. ¿Sí se ve eso? La pauta es la objetividad, es lo objetivo. O sea, usted tiene mal esto, mal, mal, o sea, ya se lo llevo al doctor. Yo medio que lo vi y dije, ay, tiene muchos taches esto. Tiene muchos taches, mi resultado. Y dos, tres palomitas nada más. Uy, bueno, pues voy con el doctor. El doctor lo ve y dice, ay, caray, ¿cómo está usted de pie? Bueno, ya te dice, no, pues mire, tiene esto, 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 mal, 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 y bien, 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 dos, tres cosas. Entonces, el doctor lo que hace, pues, es fijarse en la pauta. Cómo la muestra se ajustó o no a la pauta aceptada. Y si no hubiera pauta, el examen no tiene sentido. ¿Se entendió eso? Chicos, háblenme. Sí, sí se entiende. Sí. Perfecto, qué bueno. Sí, perfecto, perfecto. Perfecto, gracias, gracias. Entonces, pues, parece una preocupación muy legítima, muy honesta, filosóficamente, pero digo, por eso digo, ay, que filósofo tan importante, tan interesante. Pues sí, porque parece que se requiere la pauta para poder ver cómo escasa, se adecua, se relaciona, bien o mal, porque también puede ser que no. Mi historia, mi examen, por eso utiliza examen, lo voy a subrayar, no lo puedo subrayar, pero... Voy a mover el cursor alrededor de esa palabra, examen de la realidad. Por eso utiliza esa palabra, investigación y examen de la realidad, del conocimiento. Porque lo que se está haciendo, pues es eso. Se está intentando hacer un examen de este desarrollo. Pero parece que si no tengo una pauta, cómo sé que voy bien, cómo sé que no estoy inventando mi historia, cómo sé, cómo pueden saber ustedes que lo que les he contado sobre mi historia, sobre entrar a la facultad, es falso. Pues no, entonces perfectamente Hegel pudo haber inventado. ¿Y se valdría eso? Pues no, no debería valerse, debe haber una pauta para que nos explique que el desarrollo va bien. Bueno, siempre me acuerdo de... Varios alumnos me han hecho esta pregunta. Oiga, profesor, ¿qué pasó eso en los primeros semestres? Sí, eso sí me pasó. Sí, eso sí es cierto. De veras, sí, abandoné la facultad. Sí, de veras, sí, regresé a tiempo después. Y también me preguntan, oiga, profesor, ¿de veras, usted fue a quien le pasó eso de llevar el proyecto de investigación y que el profesor lo hiciera a pedazos? No, eso no. Eso sí fue un ejemplo construido. Incluso dije, bueno, un chico va y hace eso, entrega el proyecto. Entonces, a veces los alumnos piensan que es algo que también me pasó a mí. No, afortunadamente no. No sé si me hubiera recuperado de... No sé si me hubiera recuperado de algo así, realmente. Bueno, a lo mejor no. ¿Quién sabe? Afortunadamente no. Bueno, el asunto es ese. El asunto es que Descartes, Kium, Kant, pues ni se diga, pues los autores que hemos visto antes, Spinoza también, Locke, tienen criterios que le sirven de base como pauta para su investigación. Porque si no tienen eso, si no tienen un hilo conductor, ¿cómo van a conducir su investigación? Ese es el asunto. Entonces, fíjense, lo voy a repetir. En efecto, el examen consiste en la aplicación de una pauta aceptada. Y la decisión acerca de si estamos ante algo acertado o no, consiste en que lo que se examina se ajuste o no a la pauta aplicada. Como cuando vamos y nos toman una muestra de sangre y le hacen un examen. La examinan, la evalúan. La pauta de la evaluación tiene que ser dada antes del examen. Tiene que estar ya aceptada, tiene que ya estar dada. Y aquí se pregunta Hegel, y la pauta en general, lo mismo, la ciencia, si ella es la pauta, se considera aquí como la esencia o en sí. Es decir, la ciencia que se va desarrollando parece ser lo que se considera aquí como el objeto, la esencia o en sí, nuestro objeto de estudio. En el ejemplo que acabo de dar de la persona que va al laboratorio y le toman una muestra, pues la muestra, que está en el tubito de ensayo y que le ponen tu nombre, pegadito. Te la muestran, mire, aquí está, para que tú veas que no es la muestra de otra persona. Prácticamente te la sacan de la jeringa ahí enfrente de ti, que la veas y le ponen tu nombre. Esa es la esencia o el en sí, esa es la ciencia, ese es nuestro objeto. Y aquí viene el problema, pero, pero, en este momento, cuando la ciencia parece apenas, ni ella misma, ni lo que ella sea, puede justificarse como la esencia o el en sí. Sin lo cual, no parece que pueda llevarse a cabo examen al culo. No parece que pueda llevarse a cabo examen al culo. Voy a dejar de compartir ahora en la pantalla y voy a poner la pizarra para que, para poner un diagrama, como yo les, una ilustracia, un garbato, así, para que vean lo que estoy tratando, lo que estoy tratando de decir. Es decir, Hegel, ustedes van al laboratorio, les toman una muestra, se las muestran, les muestran la muestra y dicen, ah, eso es lo que van a llevar a revisar, a evaluar, a examinar. Esa es la esencia o el en sí, por decirlo así. Entonces, dice Hegel, si la ciencia es nuestro objeto, estamos tratando de ver cómo se desarrolla, cómo va atravesando por una serie de etapas, una serie de circunstancias que la hacen cambiar de un modo a otro. La Tierra era plana, la Tierra ya no es plana, ahora es redonda, no sé qué, bla, 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 la Tierra no está en el centro del universo, ahora está al lado de, ¿no?, alrededor del Sol. En fin, bueno, vamos avanzando, ¿no? Este es nuestro examen, este es nuestro objeto. Pero el asunto, y es muy válido, de hecho, como les decía, creo, en la clase pasada, Jonathan Danzi, en su introducción a la epistemología contemporánea, hace referencia a este problema en Hegel, que dices, oye, un analítico hablando de Hegel, ¡guau!, me llenó el día ese. Cuando había yo una tendancia hablando de Hegel, dije, ¡guau!, este objeto, ¿no?, la ciencia, voy a ponerlo así, la C, la ciencia, es nuestro objeto. La esencia o el en sí, es la muestra, ¿no?, pero el asunto es que si nosotros queremos ver cómo se desarrolla la ciencia, deberíamos tener ya, previamente, como tenemos previamente, ¿no?, en nuestro examen de sangre, unos parámetros, unos criterios, unos criterios, que nos dicen, pues usted va bien, aquí no, aquí sí, aquí más o menos, regrésese y a lo mejor se puede, ya tenemos esto, de antemano, o a priori. No lo voy a escribir porque no me sale, pero esta es una A y esta es una P, a priori. Cuando vamos a la muestra de sangre, ya hay a priori una escala, unos criterios, unos parámetros, que nos dirán si estamos sanos, o medio sanos, o medio enfermos, o muy enfermos, y pues tenemos que ceñirnos a eso, el médico, el laboratorista, el químico, y yo. Bueno, no me va a gustar, a lo mejor, si todo sale bien, sí, pero si sale mal, pues no, pero pues ahí está la pauta. El problema es que la ciencia, estoy viendo cómo se desarrolla y se despliega, es mi objeto. No puedo tener un criterio o un parámetro de corrección si no hasta el final, hasta el final. Entonces, se supone que la pauta debía estar al principio, se supone que la pauta debería ser a priori. Y el problema es que para tener la pauta en un estudio como este, histórico, la voy a poder tener hasta el final. ¿Por qué? Porque es desde el final, desde donde yo veo, este es un ojo, desde donde yo veo el pasado. ¿Sí se ve eso? Estando en el, estando en cada uno de estos momentos, la conciencia no tiene ni idea, ni idea hacia dónde se vive, en lo absoluto. El futuro es una interrogación, una interrogante. No tiene ni idea, no tiene pauta. Tiene expectativas, esperanzas, deseos, pero no tiene nada concreto. Cuando lo tiene concreto, entonces se da una configuración. Piensen cuando, estando en medio de esta situación en la que estamos, hicieron su trámite para entrar a la Facultad de Filosofía y Letra. Lo que pensamos, lo que pensaron, perdón, era algo que desean, que ojalá se dé, que estas condiciones parece que no dan para clases presenciales, pero pues al menos si estoy dentro, tendremos clases a distancia y en algún momento regresaremos a nuestra añorada facultad. Cuando ustedes recibieron el aviso, no sé cómo haya sido el documento, el correo en donde decían, les avisaban, sí, pues ustedes fueron aceptados. Se da la nueva configuración. Se da. Ya no son solo candidatos a, sino que ahora ya son estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letra. Pero mientras no tenían ese documento, no podían tener seguridad en nada. El futuro es un interrogante. No hay pauta. No hay nada que se dé de forma necesaria. ¿Sale? En otras palabras, para hablar en términos generales, el resultado del proceso puede no darse. El proceso puede iniciarse, puede estar articulando, se puede... Pero el resultado puede no darse de la forma óptima como esperaba. ¿Vale? Entonces, no hay nada garantizado. No hay pauta. Si yo quiero tener una pauta a priori, pues no la puedo tener. Porque apenas me dirijo a hacer el examen. Y si quiero una pauta, la voy a tener hasta el final. ¿No? Pero el problema es que, visto desde el final, esta pauta parece requerir de otra pauta. ¿Cómo sabemos que esta que hemos construido hasta el final, a la que hemos llegado hasta el final, es correcta? Parece que se requiere de otro criterio externo, a priori, formal, etc. ¿Sí se ve? Es como, imagínense que, este... Eso es simplemente una... Una... Un ejemplo, ¿no? De esto un poco abstracto. La primera vez... Es que alguien toma una muestra de sangre y la analiza, pues no tiene pauta. ¿No? Vamos viendo poco a poco, sobre la base de distintas muestras. Distintos tipos de personas, enfermas o no, con ciertos padecimientos que hemos identificado. Y esa pauta se va formando. ¿Cómo se va formando en realidad? ¿Cómo se va formando la pauta, el criterio, los parámetros que hacen que nos digan que la sangre, que nuestra sangre implica tal o cual padecimiento? Pues no se da a priori, simplemente de una forma abstracta. Se da en la práctica. Se da en la práctica. Se da en la historia. No, no la recibimos de la nada. No fue simplemente obtenida por designio divino. Es una construcción. Y ha adquirido objetividad a lo largo de la historia. A lo largo de la historia de la medicina y de la historia de las prácticas de exámenes de sangre. En fin, ¿no? Entonces, ese parece ser el problema. Acabo de decir ahorita cuál es la respuesta. Ese parece ser el problema. El problema es, quiero hacer un examen de la ciencia y parece que no tengo pauta para ello. Porque la pauta la voy a tener hasta el final. ¿Y cómo sé que esta pauta es correcta? Parece que requiero de otra cosa, de otra pauta, de otro criterio externo. ¿Por qué decimos que la pauta se da hasta el final? ¿Por qué decimos que el criterio se da hasta el final? Porque esto es lo más concreto. ¿Se acuerdan en mi ejemplo? No sé si lo recuerden. En mi ejemplo del hombre que está en una habitación viendo una pantalla. Y está viendo una historia que finalmente él ha perdido de la memoria y finalmente la historia que está viendo en la pantalla concluye en él viendo la pantalla. Es hasta ese momento, digamos, que el objeto y el concepto, el objeto que está ahí viendo en la pantalla, en la historia de este señor, resulta ser él. Y entonces dice, ah, caray, entonces eso que le pasó a ese que era externo, en realidad era yo. Y no hay distinción entre ese y yo. Objeto y concepto corresponden. ¿En dónde corresponden? Solo hasta el final. Solo hasta el final. Si lo pasamos como un criterio de verdad, objeto y concepto corresponden solo hasta el final. No en los griegos, no en la Edad Media, no en Descartes, no en Hume, no en Kant, sino hasta este momento, 1807. El momento en el que Hegel está planteando la historia del espíritu. Y el espíritu se reconoce en esa historia. En ese momento, el concepto, el sujeto, corresponde con el objeto, con el saber, con lo que está viendo. Y entonces dice, ah, caray, pues sí, eso que estaba pasando. Eso que vi que era, que parecía que le estaba pasando a otro, pues fue lo que me pasó a mí, pero yo no lo he recordado. O no lo recuerdo todavía. O a lo mejor en ese momento, bueno, quién sabe. En ese momento ya dice, claro, somos la misma persona, me reconozco en el pasado. Entonces, por eso es que la pauta se da hasta el final, una vez que ya se ha hecho este desarrollo. Pero entonces parecería, y esa es una crítica que se le suele hacer al historicismo de Hegel y al historicismo en general, parecería que este desarrollo es dogmático, arbitrario, es Hegel el que quiere acomodar las cosas para explicar el presente. Entonces, no tendríamos una historia objetiva, sino una historia subjetiva, acomodada, articulada, distorsionada, por el historiador, por Hegel, por el que está reconstruyendo esta historia. Entonces, el problema de la pauta, el problema del criterio de objetividad, es el problema de la arbitrariedad, es el problema de la subjetividad, de la distorsión. Por eso les decía yo, quienes les interese la filosofía de la historia, la historia, la historiografía, pues podrán entender muy claramente a qué se está refiriendo Hegel con este problema. Hay muchas maneras de contar la historia, desde los ganadores, desde los vencidos, desde las puntas de lanza, desde la locura, y en fin. La pregunta es, y será siempre, ¿cómo sabemos que esa reconstrucción es correcta? Y que no es simplemente, pues si no ficticia, si pues tendenciosa, este, manipulada, en fin. Esa es la pregunta de fondo, el criterio de objetividad, la pregunta por la pauta, la pregunta por el criterio de objetividad, tiene que ver con todos estos problemas. Bueno, vamos a cerrar aquí, y volvemos al texto. Fíjense bien, entonces, la pauta en general, y lo mismo la ciencia, si ella es la pauta, los criterios, los parámetros en general, y muestra, si ella es la pauta, se considera aquí como la esencia o el en sí, pero en este momento, cuando la ciencia aparece apenas, ni ella misma, ni lo que ella sea, puede justificarse como la esencia o el en sí. ¿Por qué no? Pues porque esa esencia o el en sí la encontramos solo hasta el final. Sin lo cual, no parece que pueda llevarse a cabo examen. ¿Para qué tomo la muestra si no va a haber un parámetro que me diga si mi muestra está bien o está mal? ¿Para qué llevo a cabo el examen si no hay un parámetro que me diga que el examen está bien o está mal? Bueno, vamos a ver ahora la respuesta de Hegel al problema de la pauta. En este párrafo, lo que vimos, pues es el problema. ¿Cuál es el problema? Parece que no podemos tener siquiera elementos para arrancar esta investigación tan padre, como hemos visto que se caracteriza en los párrafos anteriores, porque no tenemos una pauta. Bien, esta contradicción y su eliminación, ¿cuál contradicción? Necesitamos una pauta y no la tenemos sino hasta el final del desarrollo. Necesitamos una pauta y parece que no la podemos tener al inicio sino hasta el final. Necesitamos un criterio, aparentemente a priori, para establecer esta historia, la corrección de esta historia, la correctud de esta historia, la objetividad. Y parece que no la podemos tener desde el principio sino hasta el final. Bueno, esta contradicción y su eliminación resultarán de un modo más determinado si recordamos antes las determinaciones abstractas del saber y de la verdad tal y como se dan en la conciencia. Si recordamos antes las determinaciones abstractas del saber y de la verdad tal y como se dan en la conciencia. A ver, ¿a qué se refiere Hegel cuando habla de estas determinaciones abstractas del saber y de la verdad tal y como se dan en la conciencia? Bueno, es aquí en donde va a hacer referencia a algo que ya dijo antes, cuando habló de la nada, la nada determinada, la nada absoluta, la nada determinada. Y es en donde aparentemente encontramos la primera referencia de Hegel a la lógica dialéctica, al método dialéctico, que mucha gente plantea como en sí, para sí, en sí y para sí. No, perdón, esa es la forma. Afirmación, negación y síntesis, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis más bien. Así es como, creo que aparecen en los libros de historia, ¿no? En los libros, los manuales, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis. Pero si se fijan, como lo va a explicar Hegel, es más bien afirmación, negación y nueva afirmación. Afirmación, negación y nueva afirmación. En sí, para sí y en sí y para sí. Vamos a verlo ahorita, no se preocupen. Ahora, a eso nos vamos a referir por las determinaciones abstractas del saber y de la verdad. Ahora, ¿por qué son abstractas? Pues porque no tienen contenido todavía. Van a tener contenido o van a adquirir contenido en la medida en que vayamos leyendo la fenomenología del espíritu. Ahorita son abstractas porque solo son formas. Muy alacantes, ¿no? Son formas. Pero después, en el transcurso de la fenomenología, mientras se va leyendo, van a adquirir contenido. Vamos a ver, vamos a reconocer. Ah, o sea, ahí está hablando del empirismo. Ah, ahí está hablando del racionalismo. Ah, ahí está hablando de tal cosa. Bueno. Y van a concretarse también en la historia de la filosofía. En su libro, en sus libros de historia de la filosofía. Y también en la filosofía de la historia. Y también en sus libros de historia. Y aquí está hablando deladelos de la filosofía.